de la tragedia en la que miles de personas perdieron la vida por la avalancha de lodo y piedra que arrasó con toda la ciudad. En vivo nos conectamos con Catalina Gómez y Álvaro Freddy Acevedo. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Cuál es la situación a esta hora, compañeros? La plaza principal. ¿Qué es lo que pasa hoy que vienen a visitar este Campo Santo? Incluso turistas y salvo por las ruinas que hay cuando uno llega por la carretera principal, el hospital, por lo que se encuentra, las casas que son hoy simplemente historia y las señas de lo que dejó esta tragedia, pues la gente no pensaría que aquí donde está toda esta vegetación pasó semejante tragedia hace 30 años, Álvaro. En efecto, hace tres décadas una avalancha arrasó con todo este municipio, 25 mil personas murieron. Nosotros hicimos un recorrido por los alrededores del lugar y ya están empezando a llegar los familiares que vienen a rendirle tributo a sus víctimas, a sus muertos. Es bastante conmovedor, Catalina, lo que se vive 30 años después cuando uno llega aquí al municipio. Por supuesto, se están preparando una serie de actos conmemorativos durante todo el día. Mañana también habrá una transmisión especial por parte de Noticias Caracol. En todas las emisiones del noticiero estaremos aquí llevándoles a ustedes el minuto a minuto de lo que será este acto conmemorativo. Si es así es, estaremos en la primera emisión llevándoles todos los detalles de estos actos.